¡Ey! ¡Vos! ¡Sí! ¡Vos! El 14, 15 y 16 de octubre, Chaco será sede del Encuentro Nacional de Hombres. Y estamos convocando a todas las entidades masculinas mayores de 18 años a este evento. Podrás participar de talleres, rezos y otras diversas actividades destinadas solo para hombres. La entrada es libre y gratuita. Y si venís desde lejos y no tenés donde quedarte, no te preocupes. Mándanos un correo a tu dirección y te conseguimos alojamiento. Animate a venir y luchar por nuestros derechos. Encuentro Nacional de Hombres 2017. El encuentro. Somos todos.